¡Suscríbete al canal! ¡Lifam! Garantía repuestos y excelente servicio técnico. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Fernando, ¿qué ha logrado el Chicape? Hay una designación, una calificación que nos sorprende hasta los amazónicos. Mira Jaime, esa particularidad que tienen los ingredientes amazónicos, pienso yo, como el maní, que si bien es cierto no es de nuestra Amazonía, que ha venido ya migrando de otras culturas a la Amazonía, y nosotros hemos usado como un insumo para preparar una sopa, con ese misticismo, con esos ingredientes que hemos ido agregando, como el ají dulce, como el sanchaculantro, nuestra gallina regional que también le aporta mucho sabor, la yuca, la harina de maíz, todos esos ingredientes creo que han hecho que el Inchicapit ahora sea uno de los platos, como lo denomina el Tasty Atlas, ya, una de las 10 mejores sopas del mundo, Jaime. Y eso nos debería llenar de orgullos como amazónicos, porque la gente empieza a conocer nuestros ingredientes, empieza ya nuestros ingredientes a trascender fronteras. Ahora hay varios factores, aquí uno dice no valora lo que tiene porque no lo sacan, no se da cuenta. Hay otro factor también que dice que es una comida que no se ha popularizado mucho y por lo tanto no tiene mucha presencia en la cocina amazónica. ¿Por qué crees que ha logrado esta calificación el Inchicapi con esos factores? Porque hay veces que un plato, una música, un personaje tiene que salir de su lugar para ser reconocido. ¿Funciona también eso? Sí, sí, claro que sí, porque a veces en la búsqueda ya de salirnos de los platos tradicionales, como el Juan y el Tacacho Concecina, nosotros empezamos ya a ver en esta sopa, que es el Inchicapi, a ofrecer al turista, a ofrecer al foráneo, y entonces empieza a disfrutar y empieza a entender que hay buena comida en la Amazonía, ¿no? Gracias a que los cocineros han ido dándole ya sus toques personales, ya que además que nosotros, como ya en la capital, te comento Jaime, ya desde el 2011 veníamos difundiendo en Mistura, me acuerdo, la sopa Inchicapi, no tuvimos mucho éxito, pero la gente que probó, que logró probar en esa oportunidad, le gustó, ¿no? Le gustó, le encantó y pues desde ahí nosotros pusimos en la carta el restaurante, acá en Lima, en la capital, y siempre ha tenido consumidores. Ahora, pero también es cierto que el Inchicapi fuera tiene mayor oferta que en el propio Iquitos, Inchicapi y Iquitos en un restaurante, digamos, no digo cinco tenedores, pero de cierta calidad no encuentras, pero si encuentras en el mercado, entonces diferente es comer un Inchicapi cuando el perro está pisando tu pie, es que ir a un restaurante, pero no lo encuentras, ¿no? Entonces eso también juega, ¿no? Sí, pasa algo, pasa algo, mira, yo, mira, que tengo con el restaurante ya hace 30 años, Jaime, me pasa, nosotros somos considerados eso que se llama gastronomía de nostalgia, ¿no? Que cuando, mientras tú vivas, por ejemplo, en tu tierra, muchas veces no le das mucha importancia a estas cosas, como la sopa Inchicapi, cuando sales fuera empiezas a llorar, empiezas a pensar, mi mamá, mi abuelita, mi tía, no sé, me preparaban esa sopa, quisiera probarla, quisiera tomarla nuevamente, ¿no? Y eso pasa con muchas cosas, Jaime, que a veces no valoramos nuestra gastronomía en nuestra propia, en nuestro propio terruño, ¿no? Eso quiere decir también que tú no necesariamente en un plato, pero la gastronomía amazónica, ¿sientes que la has valorado porque estás fuera, porque estás distante de la Amazonía misma? En términos geográficos digo, ¿no? Más que yo lo haya valorado, nuestros comensales han empezado a valorar, Jaime. Mira, yo recibo gente de todas partes del Perú que vienen al restaurante y disfrutan los sabores amazónicos, los ingredientes amazónicos, y pues te digo que quedan encantados. Como tú dices, ponerlo en valor, porque ya es servirlo en un buen plato, ¿no? Más allá de lo que pueda costar, ¿no? Porque a veces, este, siempre decimos, cuando viene un coterráneo, un amazónico a la capital, dice, oye, pero tú, Juan, ¿por qué cuesta 25 soles? Pues, ¿no? O sea, yo lo compro allá 5 soles, 10 soles. Claro que sí, pero ya aquí, más allá del costo, este, debemos darle ese valor para que la gente entienda que nuestra economía es competitiva con todas las cocinas regionales. Para no salirnos del hinchicapi, ¿es mejor de gallina o de pollo? Mira, yo, 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 yo pienso que de gallina, Jaime, porque la verdad... Porque hay hinchicapi también, inclusive de carne del monte, yo recuerdo haber probado. Es una sopa tan versátil, Jaime, ¿ya? Que puedes ponerle la carne que tú quieras. La puedes poner de cecina, la puedes poner carne del monte, la puedes poner carne de pollo, lo que tú desees, ¿ves? Y un poco jugando a tu nostalgia, Fernando, ¿por qué crees que los que vivimos en Iquitos no valoramos nuestra gastronomía, nuestra cocina, nuestro hinchicapi? ¿Por qué no le damos el lugar que se merece? ¿Qué pasa ahí? Porque siempre hemos preferido ir a comer al mercado que ir a comer en un restaurante. Ahora, nos sentimos, creemos que nuestra gastronomía tradicional debe exhibirse así en el mercado. Sí, yo también pienso lo mismo, pero en espacios más dignos, porque eso es lo que merece nuestra gastronomía. Pero usted me juega, Fernando, porque hemos relacionado mercado con suciedad, ¿no? Y mercado en otras partes del mundo es mercado, es un lugar, en Panamá hay mercado de mariscos, es decir, un lugar donde se puede comer bien y como... Tú te vas a algunos mercados aquí en Perú, te vas al mercado de Arequipa, te vas al mercado de Trujillo, te vas al mercado de Cusco, te vas al mercado de Piura y no son mercados sucios, ¿no? Acá en la capital también hay mercados buenos y donde se exige buena comida, ¿no? No necesariamente debe ser sinónimo de sucio, Jaime. Ahora, yo te digo, el mercado central es conocido como el mercado más limpio, más, digamos, de una clase un poco elevada, pero no es un ejemplo de limpieza, ¿no? En la zona gastronómica, en la parte donde se exhiben los platos de comida, yo, por ejemplo... ¿Y por qué en la zona gastronómica? Si esa debería ser la más limpia. No, esa debería ser la más limpia, porque no valoramos eso. O sea, no le damos mucha importancia a la higiene, Jaime. Yo creo que es momento que nosotros, como ciudadanos, empecemos a exigir que nuestra gastronomía se exhiba, se presente en mejores condiciones. No, está bien que esté en el mercado, pero en un buen lugar del mercado, ¿no? Ahora, en esta cadena gastronómica, tú dices, hay que exigir al ciudadano y todo, o los ciudadanos debemos exigir. Y ya, exigimos al ciudadano, ¿qué deberían hacer los propietarios de restaurantes y qué deberían hacer las autoridades para que el Inchicapi sea vestida, digamos, con calidad? ¿Qué nos falta? ¿Por qué? Porque se podía jugar inclusive por el orgullo, por nuestra dignidad, por algo, ¿no? Para hacer, para darle el valor. ¿Qué falta ahí? Mira, a partir de esto que yo te estoy comentando, de que la sopa Inchicapi fue una de las 10 mejores sopas del mundo. Mira, superando a sopas mexicanas, que los mexicanos son, por hablarte de acá, de Latinoamérica, que los mexicanos preparan buenas sopas. Nosotros en Perú también tenemos buenas sopas, pero por sobre todo, la sopa Inchicapi, en este ranking, ha sido la única sopa peruana que ha logrado estar en este ranking y en una posición envidiable, que es el noveno puesto, ¿no? Entonces, a partir de esto, creo yo que ya empecemos nosotros, como cocineros, como ya vendedores de esa imagen de gastronomía amazónica, empecemos a poner en vitrina, poner en valor, poner, pues, a nuestros platos amazónicos, en general, te lo digo, en una buena mesa. ¿Y las autoridades qué deberían hacer? Porque ahí también hay que jugarla bien, ¿ah? Sí, Jaime, las autoridades deberían participar. Por ejemplo, por la parte de Iquitos, ¿no? Yo he ido muchas veces a comer ananay, donde hay un lugar de comida, ¿no? Eso, por ejemplo, no cuenta con un baño, por ejemplo, no cuenta con un lavatorio donde lavarse las manos, ¿no? Y eso, ahí venden buena comida, ¿no? Pero no, pues, la gente, claro, va, pero no disfruta como debería, pues, en un lugar agradable, higiénico, bien presentado las vendedoras, con su mantil, con sus paños amarrados a la cabeza, y, pues, tener un baño, un lavatorio, cada puesto debería tener un punto de agua, al menos. Suena un poco impopular, pero ya no se debería seguir vendiendo comida así como se vende en Nanay, como se vende por ahí por la calle Requena, con una suciedad terrible, ¿no? Con la suciedad no, Jaime, pero sí se debería seguir vendiendo ahí en mejores condiciones, ¿no? Aunque suena impopular eso, pero deberíamos y deberían también cada una de estas personas que venden en esos lugares, este, presentar mejor, presentarse mejor, ¿no? En unos platos de losa, ya no en fierre losados, chancados, ¿no? En pocillos, sí, tal vez sí, pero ya dando mejor imagen, mejor presencia, mejor presentación, Jaime. Preguntas rápidas, Fernando. ¿Por qué el hinchicapi queda en uno de los diez primeros lugares en el mundo y ningún plato peruano ha quedado? ¿Y por qué el hinchicapi ni siquiera es conocido, digamos, en Arequipa, pues, para decirte así? Sí, eso es lo paradójico, pues, ¿no? Eso es lo paradójico que otras culturas, otras naciones que han venido, otras nacionalidades, que hayan venido acá, han probado y han disfrutado estos sabores exóticos que tienen. Jamás a alguien se le ocurriría, pues, en el mundo preparar una sopa de maní, ¿no? Un maní fresco mezclado con yuca, con gallina. Entonces, casi traía de los pelos. Pero esa combinación que han hecho los amazónicos, nuestros ancestros, ha sido formidable. Hemos logrado que con esta sopa, mira, sea, creo que entre el Juan y el Takashi Josecina, la sopa hinchicapi está peleándose ese puesto ahí, ¿no? Entre sus mejores platos amazónicos entremáticos. Ahora, dentro de la comida también, se dice que el hinchicapi es un poco contradictorio en la selva porque es caliente, se toma hirviendo en una geografía calurosa. A mí me han dicho eso y yo he dicho, pero, ¿alguna explicación habrá? ¿Cuál es la explicación que tienes tú? Mira, yo recuerdo que en casa todos los días he preparado la sopa, de diferentes tipos de sopas, ¿no? Y una de las sopas que siempre, a mí siempre me ha traído, o me ha traído, fue el hinchicapi, ¿no? Siempre me ha gustado lo que preparaba mi madre, mi abuela. Y yo pienso, Jaime, que como el ingrediente que tiene el hinchicapi, que tú dices, pero en zona de calor, ¿cómo vamos a tomar? Sí, aunque te parezca mentira, en las zonas tropicales hay un mayor consumo de sopas. Aunque mucha gente diga, no, que la gente acá en Lima, en la capital, solamente consume cuando es invierno, ¿no? Pero en la selva, creo que cuando más calor hace, más te provoca una sopa. Algo tendrá, no lo sé, no te podría dar una explicación, pero sí hemos crecido, no sé si tú, pero yo crecí tomando sopa todos los días allá en Iquitos. Bueno, yo tomaba sopa de mono y eso es impensable ahora, ¿no? Bueno, este... Venden mono en el mercado. Claro que sí, venden, mira, venden muchas cosas, ¿no? Muchos animales que a veces nosotros deberíamos preservarlos, ¿no? Pero mal haría yo promocionando, por ejemplo, sopas de animales silvestres, porque eso no iría, pues, con la naturaleza, iría en contra de la naturaleza. Y además también es un terreno muy ilegal ahora. Sí, es ilegal, ¿no? Es ilegal, pero no quita que esas sopas son muy sabrosas también. Y como tú decías, podemos preparar hinchicapi hasta de carne de monte, ¿no? No, el hinchicapi es el plato que se presta para preparar con la carne que tú quieras, Jaime, ¿no? Y hablando esto de la gastronomía amazónica en Lima, Fernando, ¿cuántos restaurantes de comida amazónica debe haber? Antes no había mucho, en la década del 80, dos, tres y dejabas de contar. Ahora hasta eso ha aumentado, ¿no? Sí. ¿Cuántos debe haber? Mira, te comento, yo vine hace 30 años que te dije, estoy aquí en la capital. Éramos cuatro o cinco restaurantes amazónicos, de todas las regiones, de todos los departamentos de la Amazonía. De San Martín, del Ducaía. Éramos en total no más allá de cinco o seis, creo. Hoy en día, Jaime, yo he recorrido muchos lugares, y me quedaría corto tal vez de decirte que hay más de 150 restaurantes, entre grandes y chicos, ¿no? difundidos o dispersos, mira, Puente Piedra, Ancón, Viel Salvador, Villa María, Callao, Santanita, no sé, San Juan de Lurigancho. Todo Lima está lleno de restaurantes amazónicos. ¿Y cuál es el plato top del Pichito? ¿El plato top del Pichito? ¿En ventas y en todo? En todo, en el arroz chaufa con cecina. Ese plato ha terminado siendo el favorito de todos los que visitan el Pichito. Porque creo que ese plato, por ejemplo, Jaime, por ser un plato que tal vez no es amazónico, pienso yo, pero tiene su ingrediente, que creo que se ha apoderado del chaufa, la cecina se ha apoderado y se ha convertido en un plato amazónico, porque la cecina con la combinación de los insumos orientales tiene un sabor particular, ¿no? El sabor ahumado a la cecina le aporta muchísimo al chaufa, más creo que cualquier chaufa que tú puedas pretender consumir de la misma cocina china, ¿no? Y también juega eso, Fernando, de la oferta que uno da, ¿no? Pero en la carta del Pichito, por ejemplo, está el Juane de Yuca, que ha desaparecido del menú de los restaurantes amazónicos en la selva, inclusive. Yo tengo una cliente, te comento, que allá de Yucitos, cada que viene a Lima se lleva 10, 12 juanes de yuca para consumirlos en Yucitos, porque dice que no encuentra en Yucitos, no lo sé, yo no vivo allá y no te podré. Pero hoy en día, por ejemplo, el Juane de Yuca se ha vuelto también uno de los platos preferidos, no solamente por los amazonicos, ¿ah? Este, hay mucha gente, tal vez el relleno, que es el paiche o el pescado fresco salado, que se le pueda poner, no guste mucho, porque no están habituados, pero la masa, la yuca, cada vez hay más consumo. Te comentaba que yo siempre, por ejemplo, iba al mercado de verduras, acá en el mercado de Santanita, y pues había 4 o 5 vendedores de yuca, y pues llegaba a las 9, 10 de la mañana y encontraba yuca todavía. Eso te estoy hablando hace 10 años atrás, ahora, en este 2022 vas, tienes que madrugar para encontrar yuca. La yuca se ha vuelto un insumo, también amazónico, muy, de mucha demanda. Cada vez la gente va gustándole más la yuca. Tú siempre estás lanzando propuestas en relación al consumo de la comida amazónica, con este galardón del Inchicapi. Debería haber un día del Inchicapi en Iquitos, por lo menos, ¿no? Yo pienso, mira, las autoridades deberían, con esta, con este galardón que ha tenido nuestra sopa, deberían poner, como existe en todas las cocinas regionales, Trujillo, los lunes de Chambar, no sé, en Chiclayo. En el equipo del Adobo. El día del Espesado, el día del Adobo, ¿no? Iquitos, o la Amazonía, por ponerte un ejemplo, pero Iquitos, que es nuestro referente, somos de allá, debería, las autoridades, proponer hacer un día del Inchicapi, ¿no? Busquémosle un día, un lunes, un sábado, un viernes, no sé, o un domingo, y hagamos el día del Inchicapi, y empecemos, pues, a promocionar eso, porque es parte de nuestra gastronomía, y eso nos va a dar valor también. Pregunta final. Noto que te has entusiasmado con este galardón del Inchicapi. ¿Por qué te alegra tanto si el Inchicapi no es tuyo, pues? Digamos. Es que cuando dices que es tuyo. Es parte de ti, ¿no? Pero no es tuyo. A eso me refiero, o sea, hay que alegrarnos todos, digo, pero lo que quiero es que transmitas esta alegría, y esta emoción a todos. Es que, Jaime, ¿cómo no sentirme orgulloso y feliz de que yo, que estoy metido en el tema gastronómico hace mucho tiempo, te estoy contando hace más de 30 años, que al menos uno de nuestros platos de la Amazonía llega a ese nivel de ser considerado uno de los 10 mejores platos, en este caso, 10 mejores sopas en el mundo, superando y estando casi a la par, los asiáticos son los especialistas en las sopas. Eso sí, japoneses, chinos, taiwaneses, tailandeses, ellos son los especialistas en las sopas. Inclusive sus procedimientos para preparar una sopa son muy largos, ¿no? Y eso lo hacen muy sabroso. Y estar dentro de ellos, porque los mexicanos están por el puesto 30, que también son especialistas, porque su cocina trasciende, hace muchos años trasciende a nivel mundial, te pongo de referente a los mexicanos, porque ellos nos llevan mucho tiempo ya estar en ventrinas del mundo, ¿no? Donde vas tú, en cualquier parte del mundo, vas a encontrar una restaurante mexicana. Y ojalá alguna vez podamos conversar, alabando que la comida loretana se venda con limpieza en el mercado central, por lo menos, ¿no? Porque no es un lugar adecuado para comer eso. Se come rico, pero no es el más adecuado, ¿no? Mira, a mí me encantaría, Jaime, que en el mercado central que tú dices, las autoridades tomaran ya la decisión de construir un patio gastronómico ahí, con las vendedoras que están actualmente ahí, y ponerlas, pues, vestirlas, un puesto elegante, que tenga su caño de agua, desagüe, ponerle baño a los clientes, unas buenas mesas ahí, hacer un patio gastronómico de comida regional, que sería ideal en Iquitos, porque muy pocos restaurantes hay en Iquitos hoy en día ofreciendo comida regional, en una carta, pues, vetamente regional. Y es una buena forma de salvar a los 30 años del Pinchito con este galardón del Inchicapi, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Como te digo, me siento muy emocionado, me siento muy feliz de que esto, que hace mucho tiempo, venimos pregonando, venimos incentivando, pues, llega a este nivel. Y eso, además, Jaime, va a hacer que nuestros agricultores de la Amazonía empiecen a sembrar más maní, ¿no? Más maní, más yuca, más ají dulce, porque esos son los ingredientes de este plato. Con esto termino. Yo siempre le voy a probar muchas preguntas que se van a quedar seguramente. ¿Y cuándo pones un Pinchito en Iquitos? No está dentro de tu proyecto, ¿no? Me encantaría, me encantaría poner, me encantaría poner, eso es mi mayor deseo, en algún momento lo haré, no está todavía en mis proyectos inmediatos, pero sí tengo esa idea de en algún momento de poner un restaurante en el Pinchito allá en Iquitos. Pues, yo vivo aficado acá y más, no sé, me muevo mucho más confortablemente acá en la capital. Me gustaría tener en Iquitos. No están dadas las condiciones todavía, ¿no? Bueno, me encantaría que alguien me propusiera, vamos a hacerlo juntos, y pues, ahí estaré, ¿no? Pero, tengo que buscar un socio, un aliado, para que él que vive allá pueda también controlar y manejar las cosas mejor, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias, Jaime, y a disfrutar, amigos, mira esta sopa, esta deliciosa sopa Inchicapi de gallina, y a sentirnos orgullosos de que nuestra sopa Inchicapi esté entre las nueve, entre las diez mejores sopas del mundo. A disfrutar. Buen provecho. Buen provecho.